Los príncipes y arqueras evolucionadas siguen siendo una moda en el meta Y el día de hoy te traigo un mazo para que los aproveches perfectamente y destroces a cualquiera que se te ponga enfrente El mazo es este de aquí, gigante con cementerio, con principito y las arqueras evolucionadas Y llegó el momento de destrozar a una pobre alma desafortunada cuyo nombre es Bai A ver señor Bai, bueno nos empieza con esqueletos evolucionados, yo también voy a sacar mi evolución Solo que en este caso es de arqueras, vamos a meter príncipe oscuro y la bola de nieve para defender a los chanchullos Bueno ya sabemos que tiene y como sabemos que tiene un mazo de ciclo rápido pues va a haber que remar Y va a haber un poco que esperar por favor príncipe, uy si el príncipe hubiera golpeado al principito hubiera sido magnífico Pero bueno no pasó, no pasa nada tampoco, ahora vamos a esperar, vamos a meter también los esbirros para defender al principito Tronco que no llega a absolutamente nada y seguramente ahora se vengan pues los chanchos El problema en que linea, a ver amigo en que linea vas a meter los chanchos Una eternidad mas tarde Yo te espero, osea yo no voy a meter absolutamente nada porque mi única defensa, ok principito Y también van a llegar las arqueras porque son por dos lineas Ahora como llega ese espíritu pues la verdad no lo voy a defender Vamos a esperar como ya dije, vamos a dejarle hacer sus cosas, que se crea mucho, que se crea bueno Ahora tiramos la habilidad para matar ese paquete real Madre mía Bueno no pasa nada, por aquí metemos las flechas por tirar algo la verdad Ahí está y hacemos un poquito de daño Y metemos por aquí la bola de nieve, metemos por aquí los esbirros de manera que maten primero a los esqueletos evolucionados Y por aquí al principito que mate al principito rápidamente Bueno tiene un pequeño ataque por dos lineas a ver que decide defender Principito no llega a la torre, digo príncipe oscuro Pero los esbirros si que lo hacen Ahora vamos a dejar otra vez que ese espíritu pegue Vamos a empezar por atrás Y vamos a prepararnos para una posible defensa de cualquier cosa Que sería nuestro principito Pero como no tira nada pues bueno lo vamos a tirar aquí A ver si le tira el tronco, a ver si le tira el paquete real Sería maravillosamente espectacular para nosotros Ahora, cementerio, va a llegar también la habilidad de nuestro principito Y van a llegar las arqueras evolucionadas Ahora que tiró ese paquete real para matar a ese cañón Va a llegar por aquí eso Su principito que logró defender absolutamente todo Madre mía me he quedado anonadado Y seguramente él también con esas arqueras evolucionadas Y príncipe que ya destrozaron la torre Bueno casi, casi la terminan destrozando Por aquí terminamos matando a todo eso Y vamos a prepararnos para una defensa de chanchos Que ya van a llegar por aquí Esa torre está nada más y nada menos que a flechas Por aquí va a llegar el principio oscuro Va a llegar la habilidad de eso No nos pega ningún esqueleto evolucionado Excelente, cuidamos eso Vamos a meter también las arqueras para defender eso Vamos a meter esto Y ahora con el segundo ciclo de flechas Terminamos ganando la partida Bueno eso espero, esperemos Listo, terminamos ganando la partida No había que hablar antes de tiempo Pero ahora ya es después de tiempo Y se dice fuerte y alto Ganamos la partida Así que vamos allá Con esta segunda partida En contra de Robin Hood Que no tiene clan Pobre señor Robin Hood Vive solitario Pensé que tenía un amigo Pero bueno A ver, yo no tengo dinero Así que no nos va a robar O eso espero Por ahí empieza con un pescador Bastante atrasado Al cual yo le voy a meter Un gigante bastante agresivo Junto con un cementerio Porque, oye Un pescador ahí Se aprovecha Por ahí vamos a meter La bola de nieve Para que se reinicie un poco Ese principito Y hacemos buen daño Aunque me preocupa El contrataque que se le ha quedado Porque si tiene elixir Para un gigante noble Estamos ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! Ahí está el gigante noble Por aquí van a llegar Los esbirritos A salvarnos un poco Príncipe oscuro Por favor llega ya A salvar a los esbirros Excelente príncipe oscuro Los esbirros que terminan Asesinando un poco A ese gigante noble Por ahí el príncipe oscuro Que se queda bastante Tieso Maten al príncipe Madre mía Si no mataban al principito Esto era torre Y ya de ya Ahora gigante Pues hubiera sido bastante bueno Y me salió bastante peor De lo que imaginaba Esta jugada Yo dije Buah esto es torre Defendemos más o menos decente Y al final pues si fue torre Pero mía Y la de él Se quedó a la mirada Ahora ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues Rezando un poco Y sobre todo Con arqueras evolucionadas Por ahí ya mete el tronco Para terminar de rematar la torre Eso me pareció irrespetuoso Pero bueno Por aquí Principito para matar Ese fantasma real Y rezar un poco Por ahí llega la bola de fuego Junto con unos larris Que son bastante bastante malos Y por aquí va a llegar El cementerio también Para seguir rematando esa torre Ahora los esbirros Tendrían que matar perfectamente A ese principito por ahí Perfecto Eso debería ser torre Para nosotros Dada la situación En la que se encuentra su torre Excelente Larry que termina rematando la torre Pescador que nos va a golpear Al menos una vez Lo cual está feo Pero no se podía hacer más Emparejamos las cosas Lo cual está bastante bien Empezamos con gigante desde atrás Si ahora quiere meter un gigante noble evolucionado Pues bueno Se lo permitiremos Pero con unos esbirros por aquí Los cuales deberían defender bien Ahora por aquí van a llegar los esbirritos Va a llegar también las flechongas Por aquí para matar a todo eso Va a llegar la bola de nieve Va a llegar otro gigante por aquí Y sobre todo Y más importante que nada Van a llegar las arqueras evolucionadas Por ahí los esbirros comienzan a pegar Las arqueras evolucionadas Que comienzan a matar gente Ay no las metí bien No las metí nada bien Pero los gigantes que hicieron buen daño Eso está bastante bastante bien Por aquí va a llegar el príncipe oscuro Y van a llegar también los esbirros Sobre todo para matar a todo eso Ahora Gigante noble Empezamos con el principito por aquí La habilidad no va a ser buena Así que no la voy a meter Voy a meter en cambio Un cementerio por aquí Y a ver si me da el elixir Para meter rápidamente este gigantón Excelente el gigante Por aquí va a llegar la bola de nieve Para reiniciar al principito Y señoras y señores Esto es partida remontada Victoria para mí Y un mazo completamente roto Para todos ustedes Y con estas victorias Acabamos el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así pues dale like Suscríbete Comparte con todos tus amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós